Buenas tardes, mi nombre es Johnny Sebastián Ortiz de grado segundo A. Vamos a realizar los ejercicios locomoción y no coloción. Vamos a empezar con el estiramiento. Cabeza. Adelante y atrás. Hombros. Ahora hacia atrás. Cinturas. Piernas. Al otro lado. Ahora un círculo con un pie. Al otro lado. Manos. Reavijos. Ahora vamos a hacer el calentamiento. Adelante. Adelante. Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos a hacer ejercicio en los locomotores. Vamos a empezar. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.